Las cataratas son una enfermedad muy común en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque forma parte del proceso natural de envejecimiento del ser humano. Como ocurre con el lente de una cámara fotográfica, el cristalino del ojo, normalmente transparente, es un lente natural a través del que pasa la luz hasta la retina y allí se forman las imágenes. Pero desde los 45 años el cristalino puede cambiar y lo que es seguro es que a los 75 años de vida la mayoría de las personas tendrá el cristalino borroso y la pérdida de visión y nitidez. Esto se llama cataratas, la primera causa de ceguera a nivel mundial, que es parte del envejecimiento, por ello una afección propia de la tercera edad. Primero el paciente nota la visión borrosa, ha notado que la visión ha disminuido, ya no ve de la misma forma que antes, la disminución de agudeza visual sobre todo. La forma más efectiva de curar las cataratas es una cirugía. En oftalmología esta es la más efectiva, esta es la más efectiva porque el paciente está en la penumbra, está con mucha dificultad visual, pero después de la cirugía el paciente está recobrando su visión casi al 100%, cuando no hay problemas en el nervio óptico, en la mácula o en la retina, la recuperación es total. Entonces el paciente queda muy agradecido. Entonces esta es una cirugía que se la puede considerar como milagrosa. Entonces estaba ciego y a las horas se está viendo. Entonces es una cirugía muy alentadora. La tecnología, la práctica de esta cirugía ha evolucionado gratamente con el tiempo. Antes para hacer esta cirugía teníamos que preparar al paciente tres días y después operarlo y dejarlo en reposo tres días. Es echadito. Pero ahora esta cirugía es ambulatoria. Después con la evolución de la técnica hacíamos cirugía en una hora. Ahora hacíamos en una hora tres o cuatro cirugías. La catarata senil es la más frecuente, pero existen otros tipos que pueden afectar a las personas más jóvenes. Cataratas secundarias después de una cirugía traumática por algún golpe o congénita de nacimiento, además de las cataratas por radiación. Pero la cirugía es el tratamiento más efectivo y con un pronóstico excelente de cura. Claro, existen casos en los cuales la retina no está afectada, por lo tanto, es decir, la parte de dentro del ojo no está afectada, está bien. Y el hecho de que el paciente se opere de catarata hace que realmente recupere bastante visión. Principalmente es bueno resaltar que existe un seguro, el cual descubre a los pacientes el hecho de que puedan operarse y el costo sea mínimo. Por lo tanto, es importante resaltar que el tratamiento de la catarata es quirúrgico. Por lo tanto, en el caso de pacientes que sí puedan asegurarse, aquí en el hospital, se les puede realizar de forma mucho más económica. ¿Gratuita en algunos casos? En algunos casos, sí, gratuita. Hay una sola forma de combatir las cataratas y devolver la visión al ojo. ¿Cuál es esta? La cirugía. El fútbol hace llorar a muchos, vibrar a otros y encender el entusiasmo de la mayoría. Marcelina, a sus 73 años, se confiesa amante de este deporte, por el que ahora quiere recuperar su visión. Tiene cataratas y desde hace dos meses empezó a perder la vista. De la noche a la mañana se me ha visto así medio nublado, la vista nublada. Ahora se me va nublando. Sí me han dicho varios otros médicos particulares que yo me he hecho ver porque me querían hacer lentes y me dijeron que no, que me está perjudicando la catarata. Y es muy posiblemente que tienen que operarle para que vea yo, ¿no? Y no le podemos hacer los lentes. Marcelina quiere ver los goles y en algunos meses podrá lograrlo. Gracias a esta cirugía de cataratas que es milagrosa y en la que ella tiene mucha confianza. Soy del bolivar y me gusta ir a ver a mi equipo. Entonces yo voy al fútbol, veo, he visto así, ya no he visto el otro arco, ya he visto corretear, no sé qué me pasa. Entonces ya he tenido que venir a sacarme la ficha. No puedo ver el gol porque es lo más emocionante, pero voy y me pongo audífono y entonces mediante eso escucho. Don Eusebio también sufre por esta enfermedad y espera que pronto lo operen, aunque ya fue operado de glaucoma. Su situación será más compleja, pero tiene la esperanza de recuperar su visión. Como tuviera basuras, me siento. Y ahora, señor, dígame, ¿qué es lo que desea usted? ¿Que los médicos puedan devolverle la visión normal? Eso quisiera, eso quisiera. ¿Para no tener molestias? Para no tener molestias. Como Marcelina y Eusebio, más del 50% de los adultos mayores sufre cataratas, pero ahora la cirugía avanzó mucho. Y con equipos modernos, las cataratas ya no serán un obstáculo para que los adultos mayores vean un mundo más nítido. Y el día de mañana en Medicina del Rescate le hablaremos sobre la terapia del dolor. Terapias que se utilizan de forma muy moderna, pero muy efectiva para bajar cuadros de intenso dolor. Cuerpo para venceros para la terapia del 80% de del 80% en el 70% de la acción al 40%. Chau que tenga un rolizzy a favor de la terapia del décidario. En emergencia y un foi50 Strategy. Baja 15주� therea más select Therapy. Cuenta labildung más dereaz. Con el draft David Cuy. ¡Gracias!